... Desde la Federación de Consumidores presentaron un recurso de amparo en tribunales federales por el incremento en la tarifa del servicio de gas. Cumpliendo con el mandato de los usuarios y el reclamo general, hoy venimos a hacer una presentación que es un amparo ante la justicia y está contra el gobierno nacional, contra GasNor y contra el Energas, digamos por el abusivo aumento de las tarifas y que de alguna manera impide que muchísima gente pueda tener este servicio público que es muy necesario ahora en la época de frío. Así que creemos que se han vulnerado los derechos y que la gente pierde calidad de vida y por eso estamos pidiendo con esta medida de amparo que la justicia diga que den un marcha atrás. ¿Están solicitando que la tarifa se retrotraiga a qué mes? Al mes de abril, o sea que se retrotraiga al mes de abril y con los valores que tenía en el segundo bimestre del año 2016. ¿La presentación también establece que devuelvan, digamos, el excedente que cobraron? Así es, digamos, todas las personas que han pagado de alguna manera un monto superior a lo que establece, pide también que se retrotraiga y que se devuelva el valor en un crédito.